Amigos de Máxima Universidad, nos encontramos hasta medio programa en este gran evento. Nos encontramos con un gran exponente. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Y desde dónde viene hoy al evento? En la ciudad de México, en el Coyacán. ¿Qué le dirías a toda esa gente que le ha tomado muchas fotos hoy a tu auto? Muchas gracias por la mocha que te invito. Te felicitamos, es uno de los mejores autos. Nosotros siempre mostramos los mejores autos y lo mejor de cada auto. Nos invitamos a ver este auto y muchos más que hay en el evento. Que la máxima sea nos acompañe, vamos a verlo. Un saludo para mi club Banco Yanti. Hola, yo soy Miriam, les presento mi Gold App 4. Mario, mi amigo, soy Mario Lafoa. Los más recibieron los premios adicionales. Por serio, es más pincha la misión. Tenga, me vengan a ver si tú quieres. Le hablan. Los invito a ver esta belleza. Les presento al siguiente integrante de mi club. Si, me llamo Eric. Gracias a la gente que le toma fotos a nuestros autos. Somos Royal Brothers. Hola, soy su amiga Yaneth. Y bueno, los invitamos a que sigan pendientes de los videos del evento. Y que la máxima velocidad no se acompañe. ¿Cómo se la pasaron? Bien, gracias. Hasta luego. ¿Cómo se la pasaron? Con cuidado, por favor. Bien. Con cuidado, por favor.